Esas son mis instrucciones. ¡Este barrio solía ser agradable! ¿Qué ha sido eso? ¡Cuidado! Nunca pensé que un tío vivo me plantaría acá. ¿En qué mundo vivimos si ya no te puedes fiar ni de un tío vivo? Hay que ver en qué mundo nos ha tocado, amigo. ¡Voy cargando! Antaño, tenía postres que hubieran... ...bien con esta iluminación. Pulminad a ese payaso. ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Voy cargando! 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 ¡Recarga! ¡Cargando! Vamos por el conducto Cállate ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Adelta! Oigo a uno de sus paredes ¡Adelta! ¡Qué salve de marketing! ¡Adelta! Recarga Recarga Pillo proyectiles de fragmentación Recarga Van balas explosivas Recarga Pues Cersei Balas explosivas Chupamelo Ya corre Ay no Un ratito Vamos a salir Por el puto Bien Ahora Ahora Abajo Eh Hay armas Es un Baja 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 Recarga Baja Baja No quiere Mene Toma Para de dispararme Ay no quiero Ay no quiero Un Tengo Una gorda pancona Una gorda pancona Otra en fin ¡Maldito! ¡Atento! Mami, soy nadie ¡Me toca! Y a rap Vengas por acá Alguien le va el run ¡Lárgate! ¡Eso! ¡Un helicóptero! ¡Joder! ¡Descrimino! Hay armas ¡Cargando! ¡Allá vamos! ¡Sobre la valla! ¡Eso! ¡Sobre la valla! ¡Sobre! ¡Sobre la valla! ¡Sobre la valla! ¡Es como al... ¡Amigo y me escupen! ¡Sobre la valla! ¡Sobre la valla! ¡Vete! ¡Vete! ¡No, no, no! ¡A la puta madre! ¡¿Dónde está?! ¡Es lo que se ha hecho! ¡Bah! ¡Vesme! ¡Para cúrame! ¡Quieres dispararme de una vez! Puti, no quiero... Te acus... ¡Opa! ¡Cierto, mate! ¡Cúrame! ¡Ya te curaré! ¡Cúrame! Ya, gracias. ¡Cuidado! ¡Recarga! ¿Dónde? ¡Mierda! ¡Recarga! Tendremos que ir por los carriles. ¡Lo pongo en marcha! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Van a correr! ¡Corre, tío! ¡Corre! ¡Te gílas bien! ¡Vamos! ¡Esas cosas no van a parar! ¡Hay que seguir, despían! ¡Estás maldito! ¡Estás maldito! ¡Uy! ¡Estás maldito! ¡No! 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 ¡Ven aquí! ¡Estoy disparando! Lo siento pero mi mala suerte, yo me quiero, me quiero salvar Skull, yo metá lo hijo Mama Maledito 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 ¡Maldito! ¡No puedo morir! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Maldito!